hay que ver esa situación cuando ya lo tengan se acuerdan que su electrodo solo se conecta con los lagartos solo cuidado porque se puede zafar tal vez no sé es solo una sugerencia de repente tienen silicón agarran el lagarto lo ponen y le echan silicón encima para que el lagarto no se despega mucho si no, se lo dejen así yo también tengo una idea de cómo más o menos hacerlo para que no se zafie ok y de qué lado va la parte ¿la parte qué? transformador que releva es que como el transformador, dijo usted que lo íbamos a usar al revés lo úselo al revés o sea usted tiene aquí su transformador y me imagino que el suyo no sé si tiene dos o tres de entrada tres y también tiene tres de salir sí ¿qué hizo usted? agarró estos dos para entrar y si quería medir doce voltios agarraba estos dos sí o estos dos lo mismo ahora solo que ahora está al revés esta sería la entrada y esta sería la salida la salida es donde van los electros ¿verdad profe? no no siempre o no sé cómo está el dibujo pero igual aquí su batería si es de nueve voltios esta sí va así ¿verdad? está el positivo con el positivo y el negativo con el negativo ¿verdad? ya ya ah bueno pero ni siquiera está así ¿verdad? que su dibujo tiene la batería y tiene el montón de circuitos y después entra acá el transformador pero en el transformador sí solo úselo al revés o sea la salida va a ser ahora la entrada y la y la ¿cómo se llama esto? la entrada la salida ¿está bien? está bien profe permítanme un rato chicos ahorita regreso la salida Gracias. 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 Gracias.